SEMIDESNATADA 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 Para que nos acumule la grasa Desnatada Alterno la entera con la desnatada Y a los chicos les doy de estas que hay enriquecidas con vitaminas con cereales Ahora la leche sin lactosa La omega 3 y semidesnatada siempre En verano fría, sola pero la suelo tomar café con leche por la mañana y después de comer Directamente del brick de la nevera fresquita Del tiempo Porque muy fría, muy fría no me gusta parece que me apaga el sabor de la leche Beberla sola Con café beberla sola Nosotros si cenamos aunque sea una ensalada de tomate la leche está presente en la mesa Siempre Normalmente caliente, con café pues como 3 o 4 cafés al día Yo por ejemplo antes de irme a la cama siempre me tomo un vaso de leche pero ya fría Y nos vamos a dormir y tú verás en la mesilla del padre y la madre el litro de leche La leche y el queso es primordial en casa La leche por encima de todo la recomiendo a mis nietos a mis hijos y cuando dicen mamá te pasas digo no, tu padre y yo tenemos mucha fuerza por algo será líquida líquida en polvo condensada o formando parte de quesos yogures nata helados salsas cremas mantequilla cuajadas nos gusta la leche porque puedo elegir el tipo de leche que consumo en función de mis necesidades entera con todo su contenido en materia grasa semi desnatada con bajo contenido en grasa o desnatada sin grasa porque es una fuente natural de calcio y las autoridades científicas reconocen varias propiedades beneficiosas del calcio entre otras es necesario para el mantenimiento de los huesos en condiciones normales además contribuye al metabolismo energético normal porque también puedo encontrar leches enriquecidas en vitaminas o minerales por lo que podemos beneficiarnos de las propiedades de estos componentes y porque no podemos olvidar que es el ingrediente base de muchos platos que se pueden elaborar fácilmente en casa croquetas natillas bizcochos batidos salsas por todo esto por sus extraordinarias cualidades y por su inconfundible sabor nos gusta la leche pero sobre todo porque ahora conocemos que es el resultado del trabajo y del esfuerzo de muchas personas de toda una industria ganaderos veterinarios transportistas técnicos gracias a todos ellos podemos disfrutar cada día de este auténtico oro blanco como recién ordeñado en nuestros hogares me gusta la leche síguenos en facebook y twitter me gusta la leche amares le gusta la leche a la abuela mi niño me gusta la leche me gusta la leche